cuando yo entré al colegio formé mi club y mi club a empecé con 11 jugadoras ese año y ahora ya tenemos el próximo año creció con 44 y de ahí ya tenemos como sea más siete equipos y entonces entreno en el mismo college pero con la pandemia todas las escuelas todos los college universidades y todo está cerrado no lo rentan y a nadie cuenta entonces tengo que buscar a quien está rentando y como tengo un amigo que tiene su su facilité de su su cancha de voleibol tiene seis canchas de voleibol son preciosos es increíble el edificio es increíble y yo creo ni siquiera la selección de eeuu tiene una cancha como la que tiene es increíble y este cuando él no no está haciendo nada no entonces me pasa lo mismo y si raquel este fin de semana estos días lo voy a tener libre si lo quieres rentar entonces yo ya están las dispuestas tiene de todo ahí adentro así que lo tengo que aprovechar tengo que aprovechar así que quede recondragansada pero satisfecha por los niños no por las chicas en los chicos porque es es tan aburrido de estar en casa y ahora nos hemos empezado todos a dar cuenta de eso no claro claro entonces mental mentalmente la salud mental está pero mal de muchos niños entonces quieren salir a hacer algo y como puedes tener cinco o seis jugadores en cada cancha entonces se puede hacer algo para ellos solamente es cuestión de adaptarse desde hace cuanto han comenzado a hacer entrenamientos en persona aquí algunos clubes depende tú sabes cada estado tiene su reglamento es como si fuera cada un país entonces por ejemplo florida nunca pararon hicieron el campeonato de ello que ahí es el campeonato de disney lo llevaron a hacer hicieron el año lo llevaron a hacer pero nosotros no quisieron ir pero lo adaptaron solamente dejaron canchas vacías no no tantos equipos como antes después este hay otros que están entrenando por ejemplo el de quique que está hablando con quique el otro día me dice de que porque le estaba contando no si voy a tener cancha este fin de semana y por lo menos puedo tener cinco jugadores en cada cancha luego yo le voy a poner seis y me dice nosotros no tenemos reglamento yo tengo 18 jugadores en cada cancha yo le digo sí me dice sí le digo wow le digo no nosotros no pero el reglamento es que los entrenadores tienen que estar con máscara y los jugadores que quieren tener máscara lo tienen los que no tienen los que no quieren no puedo algunos se mueren las máscaras porque la mayoría en realidad la mayoría de los niños están en su casa porque están en el colegio y ahí empezaron las clases entonces no tienen con quién se contagien los padres trabajan en las casas en la mayoría entonces de dónde te vas a contagiar no la cuestión es que tú no los contagies y tú te protejas con con las máscaras y entonces entre ellos si se juntan se juntan entre ellos así que pero ese es el reglamento de de que tus los entrenadores todos tienen que usar máscara y los que no están haciendo nada que usen máscara no y ha cambiado un poco el el trabajo que que venías realizando o sea con los con los jugadores o sea supongo que hay tienes como un programa no de lo que trabajas con ellos tuviste que modificarlo o o simplemente consiguió acá el club es diferente que en Perú no acá se juega por ejemplo se tenía que empezar se tiene que empezar en noviembre donde vienen los tryouts no que son las pruebas que las chicas van a buscar clubs los club compran jugadoras como se dice en una forma a entonces si te gusta la chica la agarras y a la chica le gustas tú te agarró si no se va a otros lados entonces acá hay como 80 clubs en cada club tiene sus sus equipos desde los 12 años para arriba hasta los 18 no es la edad que donde termina ya el high school entonces a empiezas a trabajar con ellos a partir que terminaste sus trayados no eso depende de la de la federación la región acá cuando son tus trayados y bien que la chica firma contigo digamos que este año va a pasar a partir de noviembre 12 entonces puedes empezar ya tus trayados con tus prácticas con las chicas desde ahí como los nacionales son en junio si te clasificas en nacionales en junio si quieres puedes ir hasta junio si quieres vas a leer o si no lo terminas en los regionales eso es diferente no forma los regionales se terminan en en mayo son algunos clubes terminan en mayo otros terminan en junio casi julio son los nacionales no entonces tienes toda esa fecha para trabajar con las niñas van a diferentes torneos cada cada dos semanas se está jugando un torneo de que te digo pues que van 20 clubs no o vas a un torneo grande donde están jugando 300 clubs y entonces te dividen por por series está jugando por lo mínimo cuatro partidos diarios no que juegas pues depende si el fin de semana largo entonces juegas a viernes sábado y domingo o si no sábado y domingo lunes entonces tienes todas las fechas para jugar no entonces de voleibol y tienes que al principio tú sabes a veces tienen chicas que tú no conoces y tienes que empezar con ellas algunas de casi desde cero no entonces este depende la calidad de jugadoras que tienes para poder adaptar el programa que quieres hacer es bien difícil yo no porque en el perú a las academias todas son diferentes no entonces es una academia más que nada y acá están en competencia es una academia pero en competencia entiendes entonces tienes que ver lo que tú como hay chicas por ejemplo cuando tienen los 12 13 años ya están en competencia no es que no juegan tiene que ir a jugar entonces tienes que saber las rotaciones entonces tienes que ser un entrenador rápido de enseñarle las rotaciones tú levantas entonces esto es chiquita se queda que no entonces este porque por 14 años ellas deben de estar jugando voleibol normal como cualquiera también por la que me mencionas todos los niños juegan un promedio de 12 partidos a la semana durante cuatro meses seguidos nada ya algo así yo digo yo digo en el gol en el perú no hay voleibol no porque no es que no haya voleibol en una forma pero no no juegan las chicas todo el tiempo no le pedimos tanto a las jugadoras por ejemplo viene la liga no la liga superior entonces la liga superior ellas juegan cuando juegan creo que tres meses de lo que juegan no un partido por semana cuántas veces no entonces 12 partidos en tres meses no acá las universidades juegan dos partidos por semana no dos partidos por semana durante el mes de de septiembre hasta diciembre si entraste salón al final for no entonces imagínense cuántos partidos están jugando ellas están jugando más que nuestra liga no las ligas profesionales de de otros países también cuántas cuántos partidos están jugando pero mi punto es las chicas las seleccionadas cuando terminan salen a jugar o a entrenar con la selección que hacen las otras chicas que no son seleccionadas están inmóviles en para exacto entonces nosotros queremos una liga que sea mucho mejor pero cómo progresan esas chicas no puedes progresar si no estás jugando si no estás entrenando de repente están entrenando pero no estás jugando entonces como uno aprende más el voleibol jugando no te vuelves más astuta jugando no entonces conoces más aprendes más de regla es mejor porque estás jugando todo el tiempo pero si estás parado entonces como aprendes no aprendes igual que las niñitas las niñitas también en el perú su liga dura un mes mientras que acá la chica está jugando seis meses seis siete meses y eso que a veces siguen como a veces siguen siguen jugando a todo el tiempo en esa vez ellas nunca paran porque a la chica juegan hasta julio en julio empiezan los camps pero los camps son como se llama tres o cuatro días por semana no que están desde las nueve de la mañana a veces hasta las nueve de la noche o de nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde no que yo veo que bastantes entrenadores y no así se le mata a la chica pero como las americanas no están muertas entiendes entonces ellas aprenden en eso que toda esa semana practican practica juegan practica practican juegan entonces también durante esos cuatro días están haciendo algo y están jugando pero mira los camps y empieza el high school y empieza las universidades entonces tenemos un ciclo que todo el tiempo están jugando todo el tiempo están jugando no entonces puede ser que un poco el hecho de que digamos la jugadora tenga un poco más de no sé cómo decirlo predisposición a jugar un poco más puede ser también por el físico que tienen si bien siempre hemos dicho las jugadoras en eeuu antes que ser voleibolistas son atletas y es que creo que previo a jugar volei ellos tienen una formación correcta de educación física digamos no no la educación física también ha muerto como la educación física ha muerto así todo sitio está matando la educación física no lo que pasa es que los padres quieren que los chicos jueguen para que hagan algo como no tienen educación física algunos entonces éste los ponen a jugar fútbol o béisbol o como se llama soccer entonces los chicos los padres lo que quieren que los chicos hagan algo no hay otros chicos que no hacen nada hasta los 12 años tengo una flaca larga que tiene 10 años que parece un un fideo eso con nosotros en a en diciembre del año pasado la pobre no podría ser pero ni un antebrazo pero ya empezó ahora me resulta de mis mejores como se llama pasadoras con los brazos no todavía las piernas son pero pero sabes que te va a ser buena la chiquita es más alta que yo y tiene 10 años entonces hay que darle un poquito de tiempo no hay que darle más ánimo y ponerla a jugar a todo el tiempo entonces este pero está aprendiendo entonces yo pienso de lo que lo que pasa es que con lo que los niños juegan más diferentes deportes también aprenden a jugar otro deporte yo varias de nosotros en la selección si tú preguntas que hacíamos antes hacíamos otros deportes no yo si a gimnasia hacía atletismo me mandaba a jugar básquetbol que odiaba en el colegio pero lo odiaba pero estábamos haciendo esas cosas no hasta boy scout me mandaron a hacer ustedes no se acuerdan ponían el boy scout y te mandaban a hacer boy scout de tu barrio en el barrio se jugaba en el barrio se jugaba jugabas todos deportes para gente pero con todo eso aprendes no solamente esto no se llama claro que falta la educación física pero con todo eso aprendes a ser atleta con tus amigos corriendo cuando no lo que ahora no se juega mucho en la calle hay dos cosas bien importantes que has mencionado tú justo ahí que es uno como por la falta que está ocurriendo de educación física se está recurriendo al deporte para hacer educación física y otro como tú puedes tener una jugadora que físicamente no 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 esté como para una competencia en este momento pero le das una visión y dices a mira yo le puedo trabajar para convertirle en una buena atleta ya es lo que pasa es que vamos a llamar en el perú nos asustan las chicas altas porque no sabemos trabajar con chicas altas entonces todo ser no cuando lees ahí en las redes es lenta es tonta pero es que físicamente y no su cuerpo es más a eso más alta no entonces normalmente van a ser más lentas porque su cerebro tiene que arreglar todos sus brazos sus piernas todo mi hijo mide casi dos metros entonces cuando él era niño era un desastre él corría y yo lo miraba mío entonces le empecé a enseñar a correr no se corre así no poco a poco estos pasos entonces también jugaba a béisbol jugaba a soccer entonces se empezó a coordinar no hay que coordinar poco a poco y darle su tiempo darle su tiempo no y y te sirve para algo yo siempre digo si yo tengo alguien ahí me sirve para bloqueo van a bloquear es tu trabajo es lo que quiero que hagan por el momento tu trabajo no enseñándole algo pero hay que darles un poquito más tiempo a las altas siempre nos van a hacer un poco lenta salta como se llama al principio pero después y las vas como se llama poniendo más rápidas y se ponen rápidas si no mira todas las jugadoras de eeuu no como que rápida se ponen entonces este pero es con tiempo no es con tiempo le tienes que dar justo en esos tiempos que mencionas yo supongo que también te encuentras con con jugadoras que a ver como bien dices hay algunas que sabes que van a ser buenas y otras que yo creo que uno se da cuenta que quizás no es para ella ser el voleibol no se dan esos casos y en qué momento te das cuenta mira hay por ejemplo en mi club a mí me gusta ser jugadoras no me importa la jugadora nuestro club no no me importa lo que venga no a veces vienen chiquillas malísimas que no que nadie las quiere las pobres pero cuando quieren ellas aprender cuánto quieres cuánto tú quieres entonces cuando tú le ves esas ganas de que dame chance entonces ok vamos para que juegues entonces empiezan a jugar no te van a salir jugadoras de selección no pero dónde quieres jugar por lo menos dame el chance de enséñame a jugar por mi high school enséñame a jugar para irme al college entonces eso depende de cada entrenador de la satisfacción de cada de cada entrenador para mí ganar personalmente no es hacer una jugadora que haya llegado a su meta su meta de ella es ir al high school y lo está haciendo bien en el high school para mí es lo máximo porque es lo que ella quería y nadie la quería entiendes entonces si quiere ir al colegio bailar coles y lo está haciendo bien en el colegio llegó a su meta donde ella quería ir chévere si ella quiere ir a jugar por cómo se llama por la selección y se puede porque hay que ser realistas y decirle no hasta aquí llegaste no vas a llegar ahí entonces ayudarla entiendes a llegar para mí es la meta para mí mi meta no es que o mi cruz lo máximo y gana todo el tiempo a mí no me importa ganar no me ganancia es hacerlas a ellas lo que ellas quieren esa es mi ganancia no es porque los frutos después al final vienen de que se acuerdan de ti toda una vida y sin gracias no es que están casadas con hijos y vienen y te agradecen y eso es lo que eso es lo que a uno le llena por lo menos yo soy esa clase de jugadora muchas veces me decían pero por qué no eres cómo se llama entrenadora de división una porque no yo prefiero ser entrenadora de college de community college donde yo la pueda mandar a ellas a división 1 pienso que puedan ir a jugar a división a cómo se llama a una universidad de cuatro años me gusta ser jugadoras ese es mi trabajo me encanta me encanta trabajar con las chicas que tienen esos problemas que otros no quieren lidiar con ellos me gusta tener y después si ya ves si pudiste hacerlo solamente mental solamente es trabajar hay entrenadores que no les gusta trabajar ellos quieren jugadoras hechas dame la jugadora hecha y ellos quieren ganar no yo no yo soy quiere jugar bien te enseño que te voy a enseñar a jugar nos va a llevar tiempo no importa cuánto tiempo pero vamos a ver o sea eso es eso es lo que a mí me gusta hacer tú me contaste justamente en una anécdota que tuviste con con thompson y lampin que fue la conocía pero ella no sabía quién eras tú o sea no sabía que tú había sido una jugadora digamos de la gente de en esta época no corny 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 porque juega 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 en el club de aquí también y de aquí deseado no aquí tomando trabajo de quien y este cuando iba a los campeonatos a los campeonatos a las clínicas que dan de alto rendimiento de high performance en ese tiempo estaba jenny lampín estaba su gustra a veces iba este rita entonces era una mancha que se encontraba no con su gustra en ese tiempo era la asistente de lampin entonces cuando íbamos a la clínica que a veces invitaban a carpo son entrenadores pero es una era una clínica de élite no que era abierta para para todo el mundo entonces lo único que tiene que pagar pero ibas y en ese tiempo corny la llamaron a la selección de eeuu ella jugaba aquí en la universidad de washington pues a corny la conozco desde el club desde que jugaba los 15 años no que jugaba porque en juniors y entonces éste ella siempre me avisó como entrenadora pero no sabía quién era yo entonces lampin fue que le dijo con ven acá entonces a ella o si es la señora de espejniró que luego no es mi club es espejniró dice si es la señora de espejniró que si tú no sabes quién es ella la señora de espejniró y directora porque como soy la joven le dice ella es una de las mejores levantadoras del mundo ella es olímpica y corny es gracioso pero yo no sabía porque yo acá en realidad no la gente cuando ve mi currículo dice oh my goodness tú eres olímpica no me gusta estar vendiendo para nada no me gusta venderme ni aquí ni en el perú yo cuando voy en el perú me gusta pasar desapercibida nunca estoy de que la gente me trate como cualquier otro quiero quiero saber cómo me va a tratar la gente como persona y no por mi nombre siempre he sido así desde chica nunca me ha gustado de que me traten este nada especial porque soy jugadora me gusta que me traten especial como raquel no como persona si es que me vas a tratar bien quiero saber si me vas a tratar bien solamente por quién soy no por lo que soy entonces siempre ha sido eso mi esto entonces la gente que ya me está conociendo que bueno ya me hice muy conocida aquí en el estado entonces ya ya saben quién quién soy yo pero fue un chiste con es la señora de spainero pero ya sabía que es mi club ya y la entrenadora la señora de spainero pero me imagino que también ahora ya saben que eres medeísta mundial también o todavía no estás ocultando no sé si sabes pero a los entrenadores la mayoría saben no quién soy no una vez que mi hijo también empezó ya a jugar con el alto rendimiento y con la selección de eeuu entonces más contactos no con la con los entrenadores de eeuu y con y con la gente que también ya antiguamente sé cómo se llama este nos conocíamos no los entrenadores pero con él a través de él más que nada ya empecé a su entrenador es marta en fin son los mejores entrenadores del mundo a muy conocido en a nivel mundial no le llaman el padre del volevo él y a este calma gawenson pero son de la marf son los grandes del volvo no en este país entonces este mati jugaba con el hijo de todo bien marzo entrenador car que tiene su hijo este cómo se llama crees magado en que es también entrenador de él era entrenador porque ya se retiró crisis o joven a del vivo ayú entonces una vez ya empezamos a ir a las clínicas que entonces te empiezas a conocer con con todos los entrenadores y acá los entrenadores son recontra abiertos no para que hables con ellos a preguntas y yo he sido un poquito más siempre más este se dice ya hay y mira y mira y mira y observar baja entonces marf era el que me empujaba más a la pregunta entonces este él me empujaba un poco más y así fue conociendo más a los entrenadores y tratando de comerles salir un poquito más el cerebro no a este y también así uno como entrenador debe de aprender más y salir a buscar más este recursos para poder enseñar lo nuevo no porque ellos son los entrenadores que han traído mucho el volevo el nuevo así que este muchas muchas reuniones con ellos en las clínicas y yendo a ver no es tratando de ir todos los años a diferentes entrenadores acá hay entrenadores pero increíbles no van a nivel universitario los entrenadores son buenos mucho que les han ofrecido ser entrenadores de las elecciones pero no han querido no entonces también son cosas personales que familiares por su familia no entonces ahora está carlos en las mujeres que ya sus hijos están grandes ya se puede mover a todo lado puede hacer lo que él como se ama lo que él quiere no es es un poquito más más fácil para él de hacer lo que él quiere hacer y el entrenador de cómo se llama de la selección que también es muy buen entrenador así como conoces cómo es estar en el perú entiendes es la misma cosa sino que aquí en perú como que una especie de cultura de secretismo entre los entrenadores como que no yo yo tengo mi propio entrenamiento yo no quiero que nadie vea yo tengo mi propia estrategia tú no vas a saber nada pero es interesante porque los entrenadores europeos que vienen acá y entrenadores como tú siempre dicen no yo con los entrenadores hablo de todo nos compartimos estrategias hablamos de que hablamos de lo que hizo esta jugadora de que eso es otra jugadora porque acá en perú hay tanto secretismo yo pienso de que en nuestra cultura no en nuestra cultura general no solamente en el voleibol en nuestra cultura general es que pienso de que si yo te cuento lo que hago tú lo vas a hacer no y eso tú lo tienes que hacer pero tienes miedo de que tú vayas a hacer lo mejor que yo entonces no sé si se han dado cuenta en el perú entonces en el perú la gente es más egoísta no yo no lo voy a decir porque yo no quiero que yo lo haga yo no lo voy a decir porque de repente ya lo hace así entonces no hemos aprendido a ser profesores no porque si tú enseñas nos si yo te doy una clase es para que tú seas mejor que yo no significa que tú lo vas a hacer igual que yo porque tú no tienes mi cabeza es como tu profesor de historia te enseño historia pero tú no vas a ser como tu profesor de historia no vas a enseñar de la misma forma entiendes es como no podemos decir si estamos en la escuela médica yo no te voy a enseñar a ti a operar porque no quiero que operes igual que yo no puedes decir eso sino entonces pero es algo de que es un enigma en el perú de que yo no te voy a enseñar para que tú no seas mejor que yo no no sé si en su mundo de ustedes hablan con otras con otros locutores con otros periodistas y sus secretos no yo pregunto así no sé si ustedes preguntan lo hacen seguro que no o sí en realidad hay en el periodismo hay sí profesores que están muy abiertos periodistas que están muy abiertos a compartir anécdotas y contarte secretitos o ayudarte incluso cuando cuando ven que eres nueva en un evento no te dicen mira tienes que ir acá hacer esto pero bueno hay otros que hacen lo suyo no y no les importa mucho suerte en el caso específico del voleibol en cuanto a los entrenadores aquí es difícil encontrar una persona que te hable de digamos con todo con todo que te hable de sus especies que te hable de sus de sus jugadores hay muchos si hay muchos entrenadores que te conversan y eso es muy interesante para personas como nosotros porque nosotros también nos alimentamos mucho de las personas que saben muchísimo más que nosotros no tiene mucho sentido estar de la misma manera que no tiene mucho sentido que un jugador esté jugando con el mismo jugador una y otra vez tampoco tiene mucho sentido estar hablando con una persona que no te aporta más cosas a la conversación a los entrenadores no le gusta que le hable no porque es jugador así todo yo no todo la tienes todo el tiempo que no le gusta a lo que pasa que tenemos pienso que yo tenemos que salir un poquito más no es como la vez que salí con gina que fui a ayudar a gina al entrenamiento no entonces este lego llena tienes que hacer de esta forma me gustó porque fue fue abierta a conmigo y ayúdame en esto tú eres mejor en la levantada como me puedes ayudar no entonces fui trabajé un par de días con las chiquitas me gustó hicimos lo entonces todavía ella está en un poquito en el tiempo por ejemplo en el tiempo antiguo cuando nos para todos no solamente en el volvo te decían éste volé así en tu pie tú esto te enseñaban todo a la misma vez no todo te enseñaban cualquier concepto dura la misma vez jugaba jugaba fútbol decía porque está cabeceando así y porque ha puesto como se amese lateral así y porque entonces tú decías no para dónde voy no pero en nuestros tiempos lo hacíamos ahora generaciones cambio ahora una sola cosa concéntrate o en la mano que te estoy diciendo o concéntrate en el paso que te estoy enseñando o concéntrate cómo se ama en el salto que te estoy enseñando entonces ha cambiado no porque yo he sido por mucho tiempo también así como gina en eso de que hasta que empecé entre él con estos entrenadores y si no las generaciones de ahora sus cabezas cambian ya no trabaja como nosotros que hacíamos antiguamente decían cinco cosas y las cinco cosas lo hacíamos ahora estas generaciones no han cambiado entonces tienes que aprender cómo trabajar con las generaciones las nuevas generaciones no entonces tiene me dice o leo si ha cambiado tiene que aprender mucho de las nuevas generaciones no cómo piensan ellas quieren todo el resultado ahora 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 no es un campo y este y había una chiquita que cada rato me hacía la misma pregunta y este pero la pelota no me va para allá yo quiero matar a cuatro y no me va para ello pues voltea un poquito más tu mano le digo y termina con el dedo gordo para arriba y vas a ver cómo se mueve tu muñeca ok iba no le salía porque no movía la mano volví a regresar pero así no me sale de usar que hay niños que son pero entonces le digo pero es que no estás volteando el dedo entonces tanto que ella quería en el momento ella quería resultar en el momento y tú sabes que tienes que practicar y practicar hasta que te salga digo el voleibol tú tienes que tener paciencia ya pero que no ok le dije es que google es pero resultados porque ellos piensan que ellos tienen que tener resultados por la computadora ellos tienen resultados al momento cualquier cosa que buscan la respuesta está en la computadora pero el deporte no es igual entiendes el deporte no es igual el deporte es repetición es como la música tiene que empezar por las notas y todo no entonces es un proceso pero las generaciones de ahora yo quiero yo quiero esto y lo quieren hacer en ese momento entonces tienen que aprender ok primero esto después después esto entonces para no llenarle no esté tantas cosas en la cabeza son esas generaciones que cambian entonces ella aprendió esa parte me dice ok me dice gracias por enseñar esa parte estaba abierta para 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 que yo le enseñe no lo que yo sabía por qué no pasarlo lo que hay que pasarse uno con otro lo que uno sabe no y ella pasarme a mí cosas que yo vi que me gustaron que reflejo eso me gustó no como lo hiciste entonces hay cosas diferentes que uno aprende de cada entrenador pero como te digo no sé cómo será la cultura de cada entrenador y como yo soy compañera de equipo de llena porque yo he sido su levantadora no de llena por muchos años más abierta conmigo que de repente no es muy abierta a otros entrenadores o de repente no quieren que miren porque todavía están un poco intimidados no a veces los entrenadores no hablen tan intimidados de que otra persona a puedas decir qué cosas están los juzguen los juzguen a lo que están haciendo no cuando todavía no estás tan seguro de lo que estás haciendo y eso pienso que le pasa a muchos entrenadores al principio no hasta que van a ser ellos estoy haciendo bien mis cosas no entonces este a se abren un poquito más no yo siempre le recomiendo a llena yo no hablo más con llena que con natalia a pregó solamente déjala abierta porque a veces hay entrenadores con el tiempo nosotros en nuestros menores que eran lucha con norma a veces estaba maruja a veces estaba holga sato teresa se aparecía kira a chav parecía a mi entrenador víctor chara a entrenadores de club que se aparecían y iban a ayudar no entonces yo siempre digo llena y cuando yo estuve a elegir llena búscate brazo búscate búscate brazo deja de invita entrenadores que vengan a atacar para ti así tú no te matas tú miras tú observas tú entrenar luego eso es lo que hacía norma y lucha eso es lo que hacía míster para veces invitaba entrenadores este pan hacía nada ponía y a toño atacar aquí que atacara entonces tiene gente tú puedes observar lo que tú estás haciendo porque al principio tú quieres hacer todo lo que es tú quieres matar tú quieres enseñar tú quieres entonces no puedes hacerlo todo no a la misma forma lo aprendí yo tú no puedes ser todo ahora tú eres entrenadora tú tienes que mirar y enseñar y deja que los demás hagan las cosas que tú quieres que haga por ti pero eso un poco yo creo que también pasa aquí porque acá siempre antes que estar abierto a los elogios siempre se está abierto a las críticas no a mira ella tiene a cinco pegando balones y ya que está sentada no hace nada eso es lo que lo que siempre dicen no yo y siempre aparece que dice yo yo eso yo lo tengo que hacer porque yo tengo que mirar entonces también hay una presión muy grande en selección para mantenerse no sólo por el hecho de los resultados sino porque hay mucha gente también que está pulseando para estar ahí o si o si eso es lo que yo no sé si en la entrevista que así te acuerdas cuando me dijeron que habían entrenadores que hacían esa pregunta porque ellas están están ahí y le dije pues si es que tú quieres el puesto porque no vas y ayudas no hay mucha gente que le critica porque lo quiere es celosa no lo critica en una forma constructiva no constructiva sino destructiva no entonces eso no es bueno eso no me gusta a mí yo soy bien dura con todo el mundo no sé si te has dado cuenta pero yo soy al grano no he sido la levantadora tenía que llevar un equipo entonces me gusta la cosa no ha sido me pasas aquí tienes que ser constructivo en lo que vas a decir y hay mucha gente que habla de bola porque no tiene pero ni la menor idea de las estupideces que hablan contra los entrenadores y contra las niñas no los muchachos son es una cosa de que es increíble las estupideces que hablan no entonces para hacer como se llama a allí allí no como te digo no le decía tú tienes que aprender a ser una entrenadora no tú mira luego porque tú estás tirando pero el otro asistente está mirando no puede estar mirando él tiene que estar trabajando luego tienes que aprender a eso es que me dice quiero no tú no quieres tú tienes que ver de afuera tú tienes que estar atrás de la cancha cuando están seis contra seis y mirando cómo se mueven para dónde van que están haciendo qué es lo que tú quieres dónde va a ir un beck dónde va un reto esas cosas me se hago que está bien luego tú tira pelotas tú el otro trabajo no entonces cuando le dije a llena llena porque todos los entrenadores por lo que yo veo en el perú por ejemplo jina y llané trabajan tan están así tan duras porque tienen miedo perder porque qué va a decir la gente entiendes ellos le tienen como que tienen terror a lo que están haciendo los de ustedes son buenas ustedes saben lo que están haciendo no ha sido una de las mejores atacantes del mundo sabes entrenar sabes hacer tus cosas yo solamente trabaja no pero es la atención que te ponen de trabajar y yo veo en cómo se ama en todo lo en las redes deja y en así pierdes pierde con ganas no te importa pero pierde con chicas altas pero con chicas altas para que como se ama tenga chicas al futuro las elecciones en ningún país del mundo nadie le importa a los menores a quién le importa a los menores porque en el perú entiendes porque no lo fuimos su campeona o fuimos campeona a sudamericana sé que en el 78 que se estaba construyendo que fue una generación que dios mío para que salga otra habrá que esperar otros años fue una buena generación que salió ese año igual que la tuvo brasil que la tuvo argentina en hombres y brasil en hombres y mujeres y perú la tuvo mujeres una generación que por dios salieron los mejores atacantes del mundo las mejores levantadas del mundo esas generaciones fueron increíbles en sudamérica pero es algo de que tu trabajo con las altas y no te preocupes tus formas jugadoras tu trabajo en el menor es es formar jugadoras me siento pero es que tengo que ganar pues si no si no gano entonces entonces están ellas con eso no pero que chuma tú no te das cuenta que nosotros tenemos que ganar yo me doy cuenta lo que tú tienes que hacer a ti te han puesto de trabajo de menores a ser jugadoras de menores y si no les gusta dirles adiós no porque esto es lo que uno tiene que ser duro yo pienso como entrenadora no a mí cuando me han dicho en la federación para que ser entrenadores no gracias ahí no más yo tengo mi trabajo aquí en eeuu yo tengo cosas que hacer no estoy apta para una selección como se llama de entrenadora de selección no me veo como entrenador de selección no me gusta te puedo asistir te puedo ayudar en lo que tú quieras pero no me gusta ese trabajo yo soy una mujer que vive feliz y contenta la felicidad no me la va a quitar nadie mi paz y tranquilidad no me la quita nadie entonces a no es que no sea ambiciosa mi ambición es hacer jugadoras buenas pero no es una cosa que yo quiera estar en la selección estar oh my god es feo es feo no puedes trabajar necesitas más personas que piensen así como tú que hay niveles de entrenador o sea no todos los entrenadores van a ser el entrenador de selección no todos los entrenadores van a ser el entrenador del club acá en perú tenemos entrenadores que quieren ser el entrenador de menores juveniles mayores de su club de la selección de la selección su 23 y si pueden por ahí también del masculino de su club en mi club yo soy entrenadora de de un equipo pero trabajo con todas pero yo tengo mis entrenadores no y es a todos los entrenadores los como se llama les enseño es decir para que sean buenos no entonces cuando trabajo en alto rendimiento yo soy la entrenadora de cómo se ama de las levantadoras no entonces les enseño a los entrenadores no les enseño a los a los entrenadores y este para que ellos sepan enseñar yo no me los guardo lo que yo sé no entonces he hecho buen trabajo con gracias a dios con cómo se ama con con los levantadores que los acá me tienen mucha mucha confianza con con las con las levantadoras inclusive de inclusive de otros clubes que no son mis clubes me mandan para que les enseñe a ser levantadoras y yo no tengo problemas he hecho levantadoras buenísimas para otros clubes pero porque no voy a enseñar porque le voy a quitar a una jugadora a que no sea buena cuando yo le puedo enseñar todo no a mí no me importa que el otro club se vuelva bueno eso no es mi cosa mi cosa es el volvo a mí me gusta el volvo y a mí me gusta enseñar el volvo y no me importa que tú me ganes con la chica que yo le enseñe no me importa no además que orgullo que ella está haciendo lo que yo le enseñé hecho mi trabajo en el volvo lo hice eso es lo que uno eso lo que a mí me llena no seguro que muchos entrenadores esta tipa está loca pero no me importa porque yo no vivo de nadie ni como de nadie nadie me da de comer para mí eso es lo que me llena hacer jugadores y eso es lo que he aprendido aquí en eeuu de los entrenadores son iguales no les importa entrenar a otros jugadores de otros o de otros colegios no les importa de darte el secreto que es un secreto pero no saben que si el secreto lo vas a agarrar bien si lo vas a hacer como están diciendo entonces tenemos que todos los peruanos tenemos que ser abrir nuestra mente todos 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 para poder ser ayudarnos entre todos porque nosotros somos muy egoístas pero no nos gusta enseñar uno al otro somos muy egoístas no te quiere ver caer el peruano porque no es como yo no te voy a decir nada a ti de raquel porque te voy a decir yo no te voy a contar nada porque yo no quiero que sepan lo que esté lo que yo estoy haciendo aquí entiendes ese puede ser egoísta contigo tengo solamente te voy a contar unas cositas pero porque te voy a contar todo mi trabajo entonces no no progresamos no nos ponemos mejores unos como otros no entonces nuestro trabajo como como comunidad como peruanos debemos de decir vamos a ser el mejor peruano que tengamos que una vez en el mundo alguien diga este es peruano no y todos los peruanos nos sentamos orgullosos de quien sea pero es un peruano no importa qué color sea de qué tamaño sea que lo que haga pero digamos es un peruano yo pienso que eso es lo que nos falta a nuestra comunidad peruana de verla de ver surgir a nuestra gente de que el mundo habla y todos nos sentamos orgullosos que es un peruano que está ahí o una peruana que es la que está ahí es muy importante y la verdad es que muy cómodo lo que lo que nos dice raquel o tocaya porque a veces pero realmente sí porque somos los primeros en en lapidar nos es cierto uno entra a los foros a los grupos no sabes quiénes son pero están ahí echando mucho veneno y no son los colombianos no son los argentinos que los vemos como nuestros principales rivales no somos nosotros mismos y somos nosotros mismos yo veo yo entro ahí al facebook yo soy ahí me metido en mi miro no digo nada porque a veces me da ganas de poner cosas ahí ya que la gente no le va a gustar déjalo ahí nomás déjalo ahí nomás pero yo digo pero dios mío pero por qué tú hablas así de un peruano con otro pero no es como habla mal de esta chiquita ángela nadie sabe si está recuperada que no se ha ido a jugar al extranjero porque está él porque es mala porque no la quieren pero nadie le dice angelita cómo estás de tu espalda ya te sientes mejor que recuperaste no cual que dice el doctor vas a poder regresar a full o cuánto te va a llevar hasta ahora no escuchaba nadie que le diga eso lo único que si críticas a la pobre chica la te tumba te quitan las ganas los peruanos le quitan las ganas a su misma jugada y ahí salen a como se llama perder por dios cómo vas a decir eso avisarles a perder las chicas ya salen pero caídas ya perdieron psicológicamente te matan y la gente no saben cuánto daño hace a una persona las palabras hace más daño que te peguen las palabras hacen mucho más daño psicológicamente te hacen más daño que te peguen no y la gente le da y le da y machacan y machacan a las chicas y ya los entrenadores y es no eso no nos vamos a ir a ningún sitio nunca lo más gracioso es que deciden por ella no o sea le dicen no no te tiene que importar la plata tú tienes que ir así no te paguen cuando nosotros sabemos la realidad de nuestras jugadoras que muchas de ellas son el sostén de su familia no es tan fácil decir bueno que me paguen un poquito pero voy no porque de repente ya sacas están dejando una casa que están pagando para que sus madres tengan donde vivir hijas en fin tantas cosas que que uno no se pone en su lugar no exacto exacto porque hay siempre ha sido eso no la mayoría de cómo se llaman voleibolistas o los secretas son el sostén de su familia entonces tampoco no se pueden decir no que claro que todos que todos queremos que salgan a jugar para que tengan como sea más roces porque no solamente jugando por la selección sino vivir fuera no para que aprendas esa parte de tu vida no esa disciplina esa diferente es completamente diferente diferente vivir solo hoy y conocer otras culturas conocerla completamente quisiéramos pero como tú dices hay algunas de que no le van a pagar lo mismo que lo van a ver pero es bien difícil salir no se le van a pagar menos es difícil salir porque tú tienes ya tengo que pagar esto 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 lo otro entonces si me van a pagar menos no voy a poder pagar lo que yo tengo que pagar entonces ya es increíble como hablan de cara yo no yo a mí me da risa porque cuando natalia que natalia siempre ha sido de chiquita todas y su vienta a cuando natalia gana que yo siempre le digo no y no voy a decir acá no pienso que natalia se va a molestar ni gina ni nadie yo digo natalia natalia tiene su carácter no pero este natalia es hasta ahora no ha decepcionado en una forma como entrenadora como entrenadora es la forma que enseña que las jugadoras se ha invertido mucho dinero de natalia como entrenadora no porque ya viene siendo asistenta de muchos años y de ahí pasó de entonces no puede solamente sacar a natalia porque no más bien tenemos que decir a natalia natalia tenés que ser un poquito más profesional con tu boca no y eso viene de arriba eso viene de arriba eso no viene natalia eso viene de arriba porque la cabeza es la que te tienes que decir no yo no te permito eso aquí está en tu contrato sino la próxima te vas no es como si tu mamá te dijera a ti tú no me vas a hablar risuras aquí en la casa porque la próxima vez te selló la boca entonces tú qué dices está bien mal porque tienes la cabeza de la casa no tu mamá de los reglamentos donde tú vayas a trabajar tú tienes alguien arriba si si tú no eres la dueña vas a tener alguien arriba no hay en este caso tenemos al presidente de la federación presidente de la federación que le tiene que decir natalia tu trabajo es bueno pero tu boca no está buena lo vamos a arreglar o lo arreglas o te vamos a tener que dejar ir entonces natalia va a decir ok yo soy la que tengo que decidir nadie te está sacando si no te están diciendo lo que tú puedes hacer o lo que no puedes hacer pues tampoco puedes hablar de esa manera tienes que aprender a ser un poco profesional y eso que te puedes sentar con alguien y decir no te guste no te guste eso es como es porque para eso tú eres el jefe no entonces porque yo pienso que con natalia se ha invertido mucho como para que se saque y no lo está haciendo mal yo no desde aquí yo no lo veo que lo está haciendo mal no no sé cómo lo verán ustedes de repente a nadie le gusta por su boca pero sí que saquen la boca y miren el trabajo los tienen a las chicas arriba mira raquel yo he sido bastante crítico de natalia málaga durante mucho tiempo pero no realmente por su boca porque hasta cierto punto como que no es el estilo de natalia málaga dentro de la cancha porque es ella es ella como como persona que es así y como entrenadora así es la entrenadora que más nos ha dado oros internacionales en los últimos 10 años porque tenemos tres horas con ella en campeonatos nacionales y tenemos una medalla de bronce pero sí es una crítica que le hemos hecho también al sistema en el que natalia es presente por el mismo hecho de que se necesitan mucho los resultados pareciera que natalia ha caído en esa tendencia de tengo que ganar tengo que ganar sí o sí porque si no el público no me va a querer porque si no todo el mundo me va a atacar porque si no la federación no va a estar contenta y hay una prioridad por ganar el torneo a darle una jugadora a selección en los últimos 10 años de las categorías que ha entrenado natalia muchas de las jugadoras no han llegado a selección la línea receptiva de perú sigue siendo la misma línea receptiva que teníamos en el año 2011 por ahí es por donde va la crítica natalia que está priorizando tanto los resultados en menores y en juveniles que quizá ha dejado de lado un poco el hecho de que el producto de estrella de perú son las mayores ajá entonces de quién es la culpa no es de natalia gracias natalia 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 trabaja o sea digamos si a mí me dicen hace esto yo lo hago pero a ella la presión por los resultados y sobre todo la presión mediática que hay porque tenemos televisión para todos los partidos el partido 16 yo lo veo todo 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 lo veo ajá entonces cómo cambiamos ese chip porque tú tú lo dices se ha invertido mucho en natalia málaga como para te estoy diciendo si la federación quiere que natalia siga trabajando con ellos van a va a venir nuevo presidente no es cierto tiene que entrar nuevo presidente entonces ese presidente tiene que sentar con natalia y decirle mira natalia tiene muchos resultados que es lo que te pide la federación te pide resultados te pide ser jugadoras eso es lo que tiene que decir la federación qué es lo que ellos quieren no para que natalia diga ok entonces ok me relajo ya no tengo ese esa cosa de que solamente me voy a dedicar a ser jugadoras jugadoras no importa y ganemos o perdemos va a ser jugadoras jugadoras eso es lo que la federación me pide si la federación me pide ganar voy a ganar 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 qué es lo que quiere la federación de natalia que la federación lo que quiere de toni qué es lo que quiere la federación de raquel tú me tienes que decir qué es lo que tú quieres de mí entiendes qué es lo que quiere la federación del señor hermos que es lo que quiere la federación de china entiendes todo bien para la gana gana entonces todos están como unos locos no saben no tienen guía no hay cabez no hay una guía no entonces todos están en competencias en ellos mismos no tú trae mi jugadora no no te vas a llevar mi jugadora no es porque tienen que ganar porque le han puesto la presión tú ganas entonces bueno yo quiero la jugadora ese no va a no te lo voy a dar yo tengo cómo se llama que entrenar con ella porque yo tengo campeonato claro y eso ha pasado en campeonatos internacionales importantes para perú entonces pero por eso te digo de quién es la de la culpa yo no pienso que ni de herbas ni de natalia ni de guina eso es la federación y la federación tiene ser clara con lo que te manda es como cuando tú trabajas no sé si ustedes trabajan como el periódico o algo o no es lo que el periódico te pide aquel yo quiero que vayas y me traigas y cómo se hablan con esta persona y quiero que me traigas esto pero quiero que diga esto te lo dicen así necesito que hable de algo exacto eso viene de arriba si no tenemos nadie arriba entonces tú vas a hacer lo que a ti te da la gana ahora es obvio que la el mandato de arriba es ganar no porque en estas categorías se invierte porque se les da gira se les da todo para que ganen no entonces es obvio que cuando van y no hay los resultados están expuestas a las críticas lamentablemente tú sabes cómo es eeuu acá ya les conté no como como hacen acá sus elecciones de menores son grandes convocatorias por lo que por lo que entendió con carche no eso es de mayores haya ok mayores y diferente que las vamos a hablar de las bases a ver no la selección de menores y juveniles la selección de menores y juveniles es decir por ejemplo como te digo yo tengo mi club todos y eso club entonces dicen la federación de eeuu dice vamos a estar en espocán espocán es una ciudad acá donde hacen campeonatos clasificatorios para nacionales y tú llevas a tu club te importa si te clasificas o no tú quieres que tus chicas jueguen con otras jugadoras que vienen de otras partes de eeuu son más fuertes o más débiles como sea pero tú quieres ir a ese campeonato que van con 400 500 equipos a jugar algo a las chicas a que salgan no que es bueno que vayan a jugar voleibol yo siempre digo vaya que les peguen no importa que les peguen pero así aprenden y no preguntan cómo me estrapan nos metían contra cuba y no sabíamos ni no éramos buenas y nos metían en nuestra tanda entonces vamos entonces eeuu la federación dice oh por si acaso al final del campeonato vamos a estar ahí y vamos a hacer unos unos tryouts el que quiera el que quiera participar que se apunte no vas y pagas tu plata te apuntas haces tus tryouts no entonces digamos que tienen 200 chicas ahí y eso lo hacen en diferentes sitios es un tryout pero masivo 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 y ellos invitan a todos los entrenadores que quieran ser parte del tryout no te pagan porque en el perú también los entrenadores todos que que me paguen todavía no somos nada pero queremos que nos paguen entonces todos los entrenadores que quieren ser parte de la del alto rendimiento de eeuu entonces van y dicen yo doy mi tiempo yo ayudo no yo ayudo ok entonces están ahí ayudando va a haber dos entrenadores de la selección de eeuu mirando cómo van todas las cosas no entonces tienen diferentes personas tienen diferentes personas y así lo hacen en todos eeuu todos todos los estados hacen como unos 15 tryouts para hombres y mujeres de todas las edades pasa un tiempo eso empieza a partir del mes de febrero hasta el mes de marzo abril en mayo resultados quienes entraron quienes no entraron entonces los americanos son inteligentes pues eso es un país capitalista no plata pienso que para mí es algo eso es genial lo que hacen genial aparte de esa que jugadoras sacan dinero como mantener a tu como se llama tu selección entonces imaginen toda la cantidad de niños y yo de jóvenes que han pagado para participar en cómo se llaman este campeonato que es por lo menos creo que cuesta como 60 dólares por cada chico imagina que tenga dos mil chicos no o hasta más haciendo su trial ok solamente por participar entonces se agarra y dice ok a raquel tú este raquel yo yo raquel no toca ya no pero no no como se llama no te desanimes que la próxima vez puedes entrar entonces ok ya no entré entonces raquel toca ya tú has entrado al camp 3 no vas a pertenecer a la selección ni tampoco vas a pertenecer a cómo se llama al campeonato porque ellos tienen un campeonato pero vas a pertenecer a un camp donde vas a ser entrenado por a entrenadores de universidades cuál es el gol de las americanas jugar en universidad y de los americanos entonces tú dices lo hice me voy a ese campo cerca más bajo entonces puedes decir ok tony tú has entrado al camp 2 no es un poco más alto vas a tener mejor competencia entonces ok entonces digamos ok natalia tú vas a entrar al a1 donde vas a participar en el campeonato de alto rendimiento que imagina ya son mejores y de cada grupo te estoy hablando que están sacando por lo menos unos aquí es el total es como 600 jugadores que agarran ok soy en cada campo creo que se saca en cada campo 50 jugadores ok y tú pagas por campo tú vas a pagar por campo que te voy a tener ahí vas a tener que tú pagas como se llama tu avión donde tú vas a llevar o si quieres manejar tú ves como tú llegas y de ahí tú pagas tu hotel y tu comida pero yo te voy a dar el entrenamiento lo mejor entrenamiento que tú puedas tener en tres días entonces tú dices wow yo quiero eso yo quiero ser mejor para mí es una inversión porque yo quiero llegar donde yo quiero llegar entonces llegas al campeonato de alto rendimiento donde vienen pues de todas partes vienen de dominicana vienen de chile a perú que participó una vez que fue la última vez que lo hicieron con hernán y irma a este vienen de a de canadá vienen de puerto rico todas las elecciones van a ir las de menores no hay juveniles llegan ahí entonces ok te doy tu grupo de cada edad estoy hablando de cada edad que van a tener 50 cada edad va a tener su grupo de a 1 50 van a tener los como se llama los que son de ayuno más hay otro grupo más como se llama la que no me acuerdo que también tienen otro grupo ahí ahorita me acuerdo y 24 jugadores para la selección de todos estos dos mil 24 para la selección no entonces a la red dicen ok tú vas a estar en la selección tú no pagas tú no pagas si llegas a la selección no ya para los demás pagan entonces esa selección participa si es que no están en el campeonato en ese tiempo pueden participar en el high performance en el campeonato ese campeonato es buenísimo es duro porque aparte de que tú estás para el high performance nacional también tenemos high performance del estado los equipos ya todas las mejores jugadoras del estado las agarran las que no han querido participar en el high performance nacional tienen la mejor jugador del estado no entonces te vas al campeonato las chicas de menores y juveniles van a estar antes del campeonato de que ellas tienen que ir que sea norseca mundial lo que sea te digo 10 días antes del campeonato 10 días antes nadie se conoce porque hemos agarrado chicas de diferentes clubes de diferentes estados las traes las entrenas 10 días y te dicen estas son mis 12 jugadoras quedaron si alguien se malogra te llamo y nos vamos de viaje nos vamos a jugar no hay giras no hay nada vas y le pegan a todo el mundo eso es lo que más me da corte porque yo las veo entiendes yo las veo que son chicas que han agarrado todas juntas se han juntado por 10 días nunca se conocieron nunca jugaron juntas y van y quedan sus campeonas mundiales mundial cada mundial ganan en norseca mientras que todas nuestras selecciones se están entrenando todos los días y porque no hacemos giras y porque no hacemos esto y cuando que no hacemos nosotros no aquí en eeuu hay un mundo de jugadoras pero es que lo crearon así sabes porque no hay liga para los menores no hay liga no hay liga para nadie recién que abrieron la liga no que la otra vez que dice que no iba a haber la liga lo que yo quería decir es que no va a haber extranjeras en la liga que recién la abrieron pero sí como se llama ahí va a haber la liga pero cuál es la i liga de eeuu es el cómo se llama el universitario claro por ejemplo si a mí se me ocurre hacer un torneo voy a hacer un torneo en dos semanas quienes quieren venir no entonces todo el mundo se inscribe te paga la inscripción y tú tienes tu torneo la federación no tiene que hacer nada lo único que la federación tiene que hacer es que tú le pagues a la federación que tú vas a tener liga vas a tener un torneo para que un árbitro esté ahí para que lo sancione el torneo no la federación y demanden a un árbitro porque acá todo el mundo arbitra todos los entrenadores jugadoras tú haces de todo las jugadoras tienen que hacer como se llama el libro las líneas tienen que hacer referir los entrenadores tienen que hacer referis ok entonces también es una forma de crear hacia referis porque cuando ya te van volviendo mejor la federación dice y quieres ser referente pago 20 dólares por partido entonces lo chiquito que es 20 dólares por partido yo quiero yo quiero todo el mundo en todos los procesos del voleibol ellos sí están pensando en todo entiendes entonces cuando vas creciendo tú y si ya tengo 16 17 años puedo ser referido del high school o ya yo soy referido y te pagan entonces ya vas creando un trabajito y vas creando referis cuando acuerde ya vas teniendo tus referis entiendes hay entrenadores que le gusta y yo odio no me pongas ahí arriba de abajo no me gusta pero tú tienes que estar seguro como directora de tu club de que todos tienen que ir al entrenamiento de ser referis de cómo llevar el libro de cómo hacer líneas tienes todo eso entonces lo cada club hace sus torneos la federación no hace torneos el único el único torneo que hace acá la federación son los regionales y a veces hace su power league que van los clubes pero otros ni siquiera van que no quieren no es no es no es mandatorio no es mandatorio entonces está jugando entonces tú tú tienes esa libertad no entonces cómo se trata la región todos los chicos tienen que ser miembros de la como se llama de la federación de eeuu no y si juega por él tiene que ser miembros por la federación de eeuu entonces le pagas tu membresía la federación de eeuu y la federación regional saca una parte y lo que le pertenece a la federación de eeuu se lo da la federación de eeuu entiendes entonces todos están contentos entonces la liga de pueblo libre ellos sacan su parte y le da su parte que la federación dice tú me tienes que pagar tanto y ya tuve cuánto le cobras a tu membresía entiendes no es que esté a raquel cobró 50 y todos y solamente cobró 20 eso no es mi problema tónico quiere cobrar 100 que el cobre si ese es su problema él tiene que ver su logística en su liga de cuánto es entonces nadie está ahí ahora entiendes entonces eso nada más la federación no tiene que hacer nada con los clubes solamente el campeonato nacional ahí es cuando los todos los que se clasifican la federación boom pone plata y hace su como se llama su campeonato de primera que todo el mundo lo paga para ir porque tú tienes que pagar para ir también tienes para pagar para inscribirte para volar donde tienes que volar y este pagar tu hotel no te pagan nada no entonces éste lo único que ellos te pagan es los referís y la cancha donde tú juegas que normalmente son los centros de convenciones que son gigantes no donde pones un montón ahorita con lo que nos acabas de decir estaba buscando un dato de cuántos jugadores registrados en perú cuatrocientos noventa y tres en total miren eeuu son trescientos cincuenta mil si no me equivoco no no va a cargar mi computadora pero cuatrocientos noventa y tres en todo perú en todas las categorías en este momento y saca seiscientos por regional seiscientos total por para para su high performance seiscientos para su high performance por año perdón por año por año entonces cada categoría de esos seiscientos escojo es veinticuatro y tu universo de jugadores es inmenso pues pero en perú tenemos cuatrocientos noventa y tres porque lo han abierto de esa forma hay que respetarlo a esos cuatrocientos noventa y tres jugadores que juegan por perú hay que respetarlos la verdad pero tú sabes que es un universo bien producido tú sabes quién abrió eso lo abrió este cómo se llama doc bill él creó eso cuando él entró de presidente de federación antes antiguamente no había programa de alto rendimiento en eeuu él lo abrió ellos lo abrieron con marf y ellos lo abrieron el programa de alto rendimiento y casi todos los jugadores de la selección de eeuu han salido de esos programas casi todos casi todos casi todos se van a jugar a las universidades entonces los chicos cuando dicen hay por formas traía hoy allá yo voy yo voy lo que quieren jugar en universidad y lo que tienen es mi hijo ha salido de high performance para mi suerte que tuve que el primer camp que él tuvo fue el campo más bajo que había encima que en ese tiempo me acuerdo que él era el menor de todos porque no había tanto todavía no era tan conocido y él tenía 13 años jugando con los 18 y este y de ahí porque no había tantos hombres igualmente que no habían jugado mi hijo mi club antigua es el único club en el estado que tiene equipos de hombres no hay no hay voleibol de hombres en mi estado ni en universidad ni nada pero creamos por lo menos cada cada vez que los chicos llegan a 18 años ahorita tengo uno dos tres cuatro chicos jugando en universidades porque mi esposo él es el encargado de los hombres mi esposo él él los lleva a jugar a canadá que estamos aquí a dos horas a jugar este con los canadienses o los manda a jugar con como se llama con los hombres de acá porque hay hombres que juegan voleibol hace sus ligas y los chicos juegan ahí y a veces teníamos jugador mi hijo empezó desde los 12 años que los chicos lo invitaron a jugar jugando con chicos de 18 años y no les pasa nada la gente se muere siempre hemos sido el club de español conocidísimo en california cuando llegamos chiquitos de 10 11 años jugando con los 18 y se acaban jugando su defensa y no se van a morir la bola pero que no te mata y jugaban y han ido aprendiendo y ahora son buenísimos ya pero ahora ya hemos llegado a un nivel hemos creado un nivel donde los chicos cada uno juega en sus edades entiendes entonces tienes que empezar de abajo tienen que empezar creando no sé qué tanto tiempo no sé por qué no somos morimos de miedo en el perú de que hay no pero es que quemamos procesos qué barbaridad cómo van a poner chiquitos de ese de agua bueno déjenlos que jueguen el voleibol no se van a morir no se van a morir es como las chiquitas de 12 13 años que por qué no levantan porque no juegan con sus dedos no que mejor comas de brazos porque en el perú dicen eso no entiendo si tú te metes ahorita y miras el nacional las finales de los nacionales de 12 13 14 años te mueres las chicas hacen hasta coja para atacar a esa edad no míralo un día siéntate adentro al youtube y entra a ver los finales los nacionales de los 12 13 14 más bien 15 16 la igual son tal vez 16 como qué está pasando tienen un voleibol increíble entiendes tiene que mirar todo eso entonces no nosotros no a los 11 12 años a los 12 que jueguen que jueguen voleibol saquen de arriba no se van a morir no que se le destruye el no sé cuánto no sé qué pero yo no veo que acá las chicas las están operando de hombro cada rato ni rodilla cada rato y está jugando todo el tiempo pero también tiene que saber cómo le da ese trabajo tal contínense pero saber dosificarlo no claro es una chiquita que no puede sacar desde atrás enseñarle empieza en la mitad de la cancha o empiezan en la como se llama en la línea de ataque y de ahí saca de arriba si pasa la pelota muévete un paso para atrás y saca cuando ves que ya tú la ves que la vez está sufriendo ella ya para un poquito ya no lo hagas o súbete más pero sin tratar de malograr las es de mi pensamiento no sé yo hasta ahora no tenía problemas nunca con ninguna de mis jugadoras y espero que nunca tenga problemas pero ayer el otro día tiempo una chica ayer que estaba entrenando me dice se me acerca una chica de otro club no que estaba ahí y me dice cuántos años tienen ellas hoy le voy a tienen 11 12 años qué bonito levantan me dice qué bonito levantan yo pensé que eran de 14 no le voy a tener 11 12 están aprendiendo todos los días estamos haciendo levantada para atrás levanta con una pierna tu cosa que tú le enseñas a los chiquitos le gusta y algunas lo agarran y otros son más lentas y hay otras que son más rápidas y empiezan a hacer a mí me gusta y lo empiezan a hacer y a repetir y a repetir cuando acuerdos tienes una levantadora me parece ahí que el tema es que tú le enseñas a la jugadora a jugar a divertirse a aprender el fundamento mientras que acá el entrenador le enseña a la jugadora porque tienes que ganar en la cancha porque tenemos un torneo en dos semanas porque la liga nacional solamente dura tres semanas necesito una armadura necesito una central es una punta esto que todo pero si tú vas paso a paso enseñándole a una jugadora cómo se juega voleibol ella misma va a entrar dentro de la posición que ella quiere tener ah y por si acaso el dato de jugar a eeuu le acertaste a 35 mil 557 por dios le acertaste son un montón de juan voleibol yo fue a voleibol no hay ningún problema crea tu club vengas tu voleibol porque porque paramos no si tengo mi barrio en mi barrio quiere jugar porque deja las que jueguen no es necesario que hay que tener que escribir no solamente tienen que estar inscritas en su federación no ahora si tú lo hace como un negocio y cómo se llama y eso ya eso es parte del sunar eso es un problema de ellos no mi problema es que yo me inscribe en la federación y que vea que cómo se llama que tú estás bien que cómo se llama con el gobierno aunque tienes que pagárselo si no vas a hacer algo que es un negocio pero si lo vas a hacer algo que no que no es lucrativo no tienes que pedirle nada y nada entiendes pero te tienes que escribir en la federación tienes que tener tu membresía para que para que la membresía se paga más que nada para que tú tengas un seguro si alguien se malogra tienes entonces si tú no tienes seguro la federación cobre tu cubre tu seguro y yo pienso que eso no lo tiene y es muy importante porque veo muchos accidentes todo jugadora que se malogra si tú no tienes tu seguro entonces tú llenas tu forma y dices no tengo seguro o si tengo seguro mi seguro me cubre tanto y la federación de eeuu te va a cubrir lo otro para que tú no pagues lo que tienes que pagar porque si tú no tienes para pagarlo no pero si te ayudan con eso entonces todo jugador debe estar asegurado en el ayu también todos tienen que estar asegurados si algo te pasa tienen que cubrir y eso es algo que la federación de de hablar con una compañía de seguro en el perú y decir que cuando cuánto me cobras por por cómo se llama por jugadora porque creo que por jugadora casi para tres dólares porque cuando hago camps mi colegio lo hace y para como tres dólares por jugadoras para para cubrir seguros no y aquí pero tiene el poder de negociación con el voleibol como para poder hacer un contrato con la compañía de seguros y eso no solamente es voleibol eso tiene que hacerlo con todos los deportistas todos los deportes deben de tener todos 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 los deportes deben de tener su seguro para que si alguien se malogra y los papás no tienen con qué pagar el seguro está ahí para eso te pagué mi membresía para que te voy a pagar membresía para que tú vivas no más para mi membresía también para que tú como se llama me me cubres mi seguro no es muy importante es en verdad si no nunca lo había visto desde ese punto de vista pero ahora que me pones ese escenario es cierto o sea yo veo los campeonatos a los que voy que se hacen en colegios y barrios sí o sea siempre hay alguien que se lastima no y y la verdad es que muchas veces lo único que hacen es ponerle hielo ponerle el spray ese el éter y y ahí quedó pero que le tenés más lo que dice más para ti yo no le tengo nada de confianza es a ese a ese spray a no le tengo ni confianza ningún spray pero pero sobre todo es que se dobla se rompe su rodilla o eso te llevan al hospital y los de hospitales te dicen te piden tu seguro no es cierto si no tienes seguro tú tienes que sacar tu bolsillo pero la federación la federación paga de seguro y así tú lo paga y la federación te reembolsa lo que tú has pagado que para eso es parte es parte de tu membresía y tener seguro yo pensé que ya habíamos habíamos progresado con eso que ya todas las jugadoras tienen su seguro no hay un tema muy muy fuerte y que las jugadoras están reclamando tener un seguro que ellas puedan aportar o que se les pueda descontar incluso de lo que se les paga por lo que va a pero no cada uno corre por su propio cuando yo por eso todas las chicas de que de mi club compre tu membresía para que tengas tu seguro si tus padres tienes tu seguro y tú no quieres tener membresía solamente vienes por la clínica necesito un papel que me diga que tus padres van a cubrir el gasto ya pero como sea más si no porque no pagar 15 dólares a lo que todos tienen que pagar de de la membresía por tu seguro 500 acá que la medicina es tan cara que hay veces que cobran hasta 10 mil dólares o 20 mil dólares por una operación entonces este es algo que la federación debe de negociar con los este con la compañía de seguro a ver quién quiere ser parte de eso y este para que tengan seguro y los chicos y los padres también todos estén más tranquilos llevan su deporte tranquilo si es muy cierto 7 es algo que yo creo que se tiene que considerar de todas maneras sobre todo para porque acá hay tantos equipos que juegan en cemento en lugares tan alejados no o sea en fin hay tanto por hacer por por nuestro bola y raquel lamentablemente nos hemos excedido el tiempo porque hace un placer conversar contigo realmente sabes tanto no nos has enseñado tanto del voleibol de de allá de de tus experiencias de de lo que se puede hacer acá que la verdad es que el tiempo voló así es el tiempo pasa rápido cuando se hablan de cosas buenas como te decía al principio la entrevista es tan refrescante hablar con una persona que tiene una visión de voleibol más amplia que la tuya y muchísimas gracias por compartirla con nosotros porque es como que te meten cosas en el servicio podría hacer pero una pregunta dice que no quiere ser entrenadora de selección que no va contigo no quiere ser presidenta de una federación no ese yo tengo mi club acá no entonces es bastante trabajo tienes que tener mucho lo que yo no entiendo es cuánta gente quiere en el perú ser la que yo tengo mi club y quiero ser presidente y a veces los veo de que ellos están atorados pero es que no me han dado esto para hacer esto entonces cuando tú en la federación tienes que tener visión de que no te van a dar todo lo que tú quieras tú tienes que ver cómo vas a trabajar para sacar lo que necesita tu federación o lo que necesita tu club no entonces yo digo si tú no puedes hacer esa cosita pequeña en tu club que es un pedacito de la federación cómo vas a entrar a la federación a hacer algo tan grande yo pienso que a veces la gente quiere entrar sin saber la proporción del trabajo no un club es una cosita así y la federación es así tenemos que hablar con gente de todo el mundo ya no vamos a trabajar solamente con gente de las ligas no tienes trabajar con gente de las ligas y la gente de todas partes del mundo y la gente de otras ligas también de otra parte del mundo entonces yo pienso que la gente no piensa en él el gran trabajo que es que se necesita para hacerlo no a veces yo digo el idioma también es importante no de que hables un poco de inglés por lo menos para que te puedas comunicar con alguien no solamente con lo de sudamérica pero si quieres aprender de otros países que el inglés es un idioma de que te puede llevar a todas partes del mundo lo que puedes hablar con diferentes personas entonces necesitas a alguien o tú o alguien que tenga que abrir inglés también no es un trabajo que es muy es muy es muy duro yo no soy yo trabajando acá con mi club es bastante trabajo tienes que tener bastante visión qué es lo que quieres hacer no a dónde quieres llegar los entrenadores que vas a tener vas a tener entrenadores de tu mismo país que vas a traer entrenadores extranjeros no solamente quiero decir yo voy a traer a esto no yo si yo fuera presidenta diría voy a abrir la plaza para entrenadores y quiero que todo lo que quieran que apliquen y me manden su currículum por concurso un concurso y verlo que lo que van a hacer lo que no es igual como se llama en el perú no aquí en el estadounidido cuando prefirieron quedarse con entrenadores de eeuu porque este a por la cultura a carja carl lo entrenaron lo entrenarán lo entrenaron estuvo de asistente para que sea entrenador de la selección de Estados Unidos, pero como se llama, alguien que sabe de tu ritmo de vida, de tu cultura, de lo que haces, de lo que, ¿no? Entonces, es bueno, es muy bueno eso, ¿no? De quedarte con tu gente. Si quieres abrirlo a otros entrenadores, también lo puedes abrir. Si lo conoces al entrenador, que es bueno también, pero tienes que ver cómo se llama. Tienes que tener una visión, ¿no? Y espero que los que apliquen para ser presidente de la federación tomen en cuenta del trabajo, el problema tan grande que tienen que entrar a resolver, ¿no? Que tienen que tener una visión muy grande de lo que se va a hacer. No es una cosa pequeñita. A veces, yo pienso que ellos lo toman como, ay, ay, como yo llevo mi club, yo también puedo ser presidente de la federación y lo voy a hacer. No. Es algo muy grande. Ya vas a llevar tu club, vas a llevar cómo se llama, los clubs, vas a llevar las selecciones. Todas las líneas. De adentro, de afuera. Tienes que llevar, es algo muy grande. Es algo muy grande. Entonces, que piensen antes de meterse a semejante problema y quedar peor. Necesitamos gente que tenga una visión, que sepa lo que está pasando en la federación y a qué camino va a llevar a esta selección. y cuánto va a durar para llevar a esta, cómo se llama, a esta selección, ¿no? Porque todas nuestras selecciones, ahorita tenemos que empezar de cero. Empezar nuevamente para poder llevar todo arriba, ¿no? nos va a llevar como 10 años. Pero hay que tener paciencia. Hay que tener... Completamente de acuerdo. No podemos, no podemos pedir mañana, no, que el que viene, que ya tiene que ganar. No. Tenemos que empezar con, de cero, con nuestras jugadoras también que tenemos ahora y darles una ayuda psicológica, ¿no? Tenemos que darle una confianza porque tanto las han maltratado mentalmente que yo, ¿cómo se llama? Que es increíble. Es increíble. Es la Imars, esta, Mirji, cuando yo he hablado con ella, le digo, Mirji, tú eres buena, yo sé que tú lo puedes hacer. Me da miedo. Y me dice, Raquel, mentalmente, yo no sé qué puedo hacer tanto, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo calmas a una jugadora? Es horrible. Yo sigo jugadora, ¿entiendes? Te destruyen mentalmente y no puedes destruir a alguien que técnicamente, ella no es mala. Las chicas no son malas. Las chicas no son malas. Yo las, ellas no son malas. Pero la gente las destruye mentalmente, ¿entiendes? Las destruyen. Cada vez las pobres caen, caen porque de frente salen, ay, ahora van a perder. Entonces, ya les dieron de perdedoras. Oh, oh, sí, van a ganar, tienen que ganar, tienen que ganar. Entonces, vamos a ganar. Si nos, yo sé que eso nos está pasando al tiempo, pero acuérdense del Mundial del 82 y del Mundial del 81, ¿no? Y antes, antes nosotros hemos quedado décimas en Mundiales. Antes de llegar donde íbamos a llegar, nosotros hemos quedado décimas, hemos quedado doceadas en el Mundial. Ya la gente se olvidó de eso. Hemos quedado subcampeonas sudamericanas, la gente se olvidó de eso, ¿entiendes? Pero es que no teníamos lo que teníamos ahora el Facebook o todas esas cosas, El media que ahora te destruye. Pero cuando nosotros fuimos al Mundial, para ir al Mundial juvenil, lo primero, en el Perú no daban nada por nosotros. No daban absolutamente nada, ¿no? Era que, ay, que no iban, entonces, como no daban nada, ¿qué fuimos? Relajadas. Y fue porque fuimos, ganamos, ¿no? Nos relajamos, dijimos, ¿qué vamos a jugar? Nosotros podemos hacer esto, vamos a sacar la cara y podemos hacerlo. ¿No? Eso, en el Mundial del 82, tienen que ganar a Corea, tienen que ganar a Corea, tienen que ganar a Corea, y nos dieron, que no tenemos que ganar a Corea, ¿qué hicimos? Perdimos con Corea. Perdimos con Corea. Claro, porque no quieres ganar, quieres ganar y estás tan duro que quieres ganar que no puedes jugar. O, vas a jugar con Japón, ok, Japón nos va a ganar, porque ya Japón, ¿qué pasó? Le ganamos a Japón porque estábamos relajadas, estábamos listas, teníamos las maletas listas para irnos a Trujillo, teníamos todas las maletas ya en las, ¿cómo se llaman? en las camionetas para irnos a Trujillo. ¿Y qué pasó? Le ganamos a Japón cuando la gente no me sale, es algo psicológico en un momento, pero cuando te machacan eres mala, eres mala, eres mala, que tú te la crees, yo soy mala. Sí, hay muchas que se terminan alejando solo por eso. Exactamente, y son buenas, si perdemos, si perdemos jugadoras por eso. Y no puedes hacer eso, no pueden hacer eso. Trae a esa persona, hablar, hablar con todos, hacerle preguntas, qué piensas, qué sabe de nuestra cultura, qué sabe de nuestra raza, qué sabe de esto, qué sabe del otro, sabe lo que tenemos, sabe nuestro pasado, todas esas cosas tú tienes que saber, preguntar, pero si solo, ah, no, me gustó este tipo y a este lo agarro porque me han dicho que es bueno. No es así, no es así, hay que darle a conocer un poquito más a, tienes que, que tener una entrevista con tu, con tus entrenadores, con tus asistentes, ¿no? Tienes que tener tus entrenadores y tener asistentes peruanos para que les, para que les enseñes, ¿no? Le estás pagando a alguien para que enseñe, ¿no? para que traigas a todo el mundo un poco, ¿entiendes? Tú quieres tener lo tuyo, tú tienes que hacer crecer lo tuyo, a veces tienes que ser un poquito egoísta. Y tenemos buenos entrenadores en el Perú, porque tenemos entrenadores que son de, ¿cómo se llama? Federación 3, Federación Internacional 3, enseñan a otros entrenadores, ¿qué pasó con lo nuestro? ¿Por qué no están en lo nuestro? ¿Por qué le damos oportunidad más a otros entrenadores? Que no, no tengo nada contra ellos, los quiero a todos. Pero ellos también tienen lo suyo. Tú vas a Argentina, sus entrenadores son argentinos. Vas a Brasil, sus entrenadores son de Brasil. Los únicos desesperados, los desesperados, ¿no? Que queremos salir adelante y traemos entrenadores de otros países. Vamos a calmarnos y vamos a pensar en lo nuestro. Vamos a pensar en nuestra gente, conoce nuestra cultura y también esos entrenadores tienen que ser más abiertos, ¿no? Más abiertos. Dejen que las chicas vayan a jugar. No hay problema que vayan a jugar a Estados Unidos. Vamos a tener gente educada al final. ¿Entiendes? Y eso sirve para el país. Tener gente educada. A que tengas a una chica que ha terminado solamente su high school a los 16 años, que es bien jovencita a los 16 años y no sabe qué hacer con su vida, solamente jugar bólvora. Y después que terminen de jugar bólvora no tiene trabajo. Que no sabemos si nos va a durar un año, un mes o 20 años. No sabemos, es algo incierto. Entonces, ¿por qué no los educamos? Déjalo que se eduquen y que tengamos gente educada. Si se educan en el Perú está bien y si se educan en donde sea, pero que se eduquen para que tengamos un país mejor y para que tengamos mejor equipo. Mejor bólvora. Así es, porque definitivamente yo siempre lo he pensado, una jugadora que tiene una formación académica, en la cancha piensa diferente, tiene otra visión de todo, de juego. Eso te hace crecer no solo como atleta, sino también como persona. Y sabes cómo se tratan. Y sabes cómo se... Acá en Estados Unidos vienes, tienes tu trainer. No, no tanto que tienes... A veces algunos tienen psicólogos, otros no tienen psicólogos, ¿no? Pero tienes profesor de psicología. Puedes hablar con tu profesor de psicología. No. ¿Hay cuántos psicólogos en el Perú? Hay un montón. Todos los que enseñan psicología deportiva en el Perú, en las universidades. ¿Por qué no nos... ¿Por qué no nos pueden ayudar? ¿Quién nos ayuda? ¿Por qué no nos pueden ayudar? No estamos pensando, pucha, que no, que no hay. Hay que pedir ayuda. Vamos a crecer no solamente en el voleibol, en todos los deportes. ¿Me entiendes? En todos los deportes. Y los entrenadores de las selecciones de Estados Unidos, de menores y juveniles, a ninguno se le paga. A ni uno. A ni uno se le paga. Todos trabajan esos 10 días, porque son 10 días, ¿no? Te dan tu comida, te dan tus viáticos, te salen de viaje y te dan, ¿cómo se llama? Te pagan el avión. Pero estamos creando nuevos entrenadores. Y ¿sabes qué? Todo el tiempo lo van cambiando los entrenadores para crear más entrenadores. Están cambiando las jugadoras, porque si este año saliste a la selección de menores, el próximo año van a traerme otros jugadores para cambiar, para crear un mundo de jugadores. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Todo eso, nos falta bastante. Estoy hablando demasiado. Nos falta mucho por hacer, nos falta tiempo para seguir conversando. A veces me gustaría ir a Perú, pero a veces digo, voy a ir y nadie ni siquiera me ve a escuchar. No, a este paso nosotros vamos a ir para allá. A veces nadie me ve a escuchar. No, porque es solamente, digo, ¿cuál es la cabeza? ¿Quién va a poner la estructura? Tiene que tener algo de que esto quiero, esto vamos a hacer, este es nuestro gol, esto es nuestros entrenadores. Si no te gusta entrenador, adiós. Hay otro que está esperando el puesto atrás tuyo. ¿Entiendes? Entonces tenemos que estar en eso. Jugadoras, esto es lo que sea. Si no vienes, no quieres, hay otra atrás tuya para poder crear, crear, crear y no tener lo mismo y lo mismo y darle ese chance de competencia a las chicas, que compitan. Vamos a crecer las ligas, ni siquiera los equipos, todo el que quiera, entrenadores, mis entrenadores, mis asistentes, todas son mis chicas de college. ¿Cuántas de ellas han ido a hacer el curso de entrenador? Ninguno, San Juan Bolívar, pero ¿quién les enseña a ser entrenador? Yo. Entonces van creciendo como entrenadoras y ¿qué pasa? Tenemos más entrenadoras porque cuando un colegio necesita entrenadoras, pueden ir a ser entrenadores. ¿Entiendes? Entonces vamos a crear un mundo, no, no estamos creando nada, solamente seguimos en nuestro libro babó, no, en una burbuja. No salimos. Se hace en todos los niveles, ¿no? Porque tú me comentas que lo haces a nivel de clubes, a nivel de college, pero a nivel de selección también lo hacen. Kiraly siempre tiene una jugadora a su lado. Jordan Larson ha sido entrenadora con él. ahorita lo que se va a incorporar es Alicia Glass, creo, ¿no? Alicia está la entrenadora en la asistente de, ¿cómo se llama? Stanford, está con la asistente ahí en Stanford y es bueno tenerla ahí en la selección porque ha sido levantadora. Entonces, es una ayuda. Es no solamente aquí, es aquí, ¿entiendes? Una levantadora necesita a alguien que te ayude a pensar también, ¿entiendes? Entonces, ella te puede ayudar a pensar. Ey, no hagas esto, mira, míralo esto, mira cómo es. Entonces, eso es bueno, traer a tus jugadoras y les empieza a pagar algo cuando estás en mayores, pero cuando estás en el juvenil, ¿entiendes? Pero si te me vas a tener entrenando todos los días, por años, por meses, claro que me tienes que pagar, pero si te voy a dar una oportunidad como todos estos entrenadores que hay un montón que quieren ser entrenadores, soy campeón, ok, selecciones menores, 10 días, llévatelas. Vamos a ver cómo, qué tal te va, cómo reacciones en 10 días, ¿eres tan bueno como tú dices? Claro, es una buena forma de medirlo también, ¿no? O sea, no te atiendes de esa manera. Es una forma, oh, lo hice bien, oh, pucha, que me falta un montón, ¿ah? Es que tengo que atender un montón. ¡Wow! Es un abre ojos, ¿no? Sí. Muchos entrenadores van con esa mentalidad. Es que es el equivalente de un niño que estudia, 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 estudia y nunca da examen. Exacto. Pero entonces, cuando viene el examen final, ese va a ser tu examen final, para ver dónde estás, ¿no? Como entrenador. Y no es para ponerte abajo ni ponerte arriba, tú tienes que ver, tú mismo tienes que ser humilde y decir, lo hice bueno, lo hice malo, ¿no? Que también hice trabajo, trabajé bien con las chicas, me entendieron lo que yo quería ser, lo que yo quería decir, lo que esto, ¿entiendes? Entonces, de ahí vuelves, te mides y dices, me falta mucho por aprender, ¿no? Entonces, vas mirando, vas aprendiendo de otros entrenadores, vas aprendiendo de otros, cómo se llama, equipos, todo lo que hacen, cambia, intercambias ideas con otros entrenadores en otros países. Es así como, como van creciendo también los entrenadores, ¿entiendes? Y comienzas a crear conexiones internacionales que te van a servir en el futuro. Para que tú puedas salir. En el Perú queremos, los chicos quieren salir, pero ahí lo conoces. No tiene conexiones. No tiene conexiones. El único inteligente que yo siempre voy a decir es Juan Diego. No me importa cuando lo critiquen al chico, el chico es inteligente. Inteligente es lo que hizo. Me llamaba Raquel, necesito ayuda. Yo no lo conozco, nunca lo he visto personalmente. Nunca. Pero fue el único que tuvo los cojones, perdón, a la palabra, y pedir ayuda. Y decir, necesito ayuda. ¿Qué necesitas, Juan Diego? Quiero aprender más voleibol. Me puedes conectar. Quiero aprender. Le dije, andalos en el entrenamiento de Karch. Son abiertos. Me dice, ¿tú crees que me va a dejar entrar? Las puertas están abiertas porque es un sitio tan grande que hay diferentes diferentes clubs entrenando con la selección de Estados Unidos atrás de ellos. Se conectó con Karch, Carla y Joven. Me escribía, estoy recogiendo balones a la selección de Estados Unidos, no puedo creerlo que estoy aquí. Yo también estaría así. Me decía, muchas gracias, muchas gracias. Al siguiente año, quiero más. Ahora quiero ir a una clínica. ¿Dónde puedo ir? Anda a la clínica de Goldman Square, anda con Marv, Cris habla español perfecto, Ron Browni habla español perfecto, dile que me conoces y anda con ellos. Raquel, estoy con esta gente, es increíble, no puedo creerlo. Mira dónde está el chico ahora. Ha ido creciendo, ha ido creciendo porque él nunca se quedó abajo de que lo machacaron, de que él es malo porque no sabe eso, pero es que ¿quién le dio el trabajo a un chico? ¿Quién le dio el trabajo a él? La federación. ¿Sí? Se la dieron sin saber su currículum. Él era de estadística, pasó de entrenador, así nomás, sin saber quién era. No le puedes dar a un chico de estadística a una selección, como sea, a nacional, ¿no? A una preselección. Ya, vamos a empezar, vamos a ver, pero a una selección no se lo puedes dar, pero él no se quedó, ok, me criticaron, me machacaron, me voy. No, voy a aprender qué hice mal, qué cosa hice tan mal que quiero aprender más. O sea, vino para acá un par de veces más, yo ya no sé si volvió a regresar porque ya como él tenía las conexiones, él solamente podía llamar a sus conexiones y decir, quiero volver a regresar, ¿no? Él se pagaba su curso, o sea, ahorraba su plata y se venía. Ahora está en España, le va bien con la selección de España, está con la liga profesional, está haciendo esos contactos, y eso es lo que le falta a la gente, ser humilde, para mí eso fue ser humilde, pedir ayuda es humildad, pedir ayuda es humildad, no entiendo. Y ahora, y la verdad, como bien dices, es la hora que está en España, le va muy bien y creo que es en parte a que si bien es cierto se le criticó mucho por lo de la selección, le sirvió para darse cuenta de que realmente, o sea, le hicieron un mal, pero le hicieron un bien también, ¿no? O sea, se dio cuenta de que realmente necesitaba más y la verdad que qué grande es su parte de pedir ayuda, porque acá muchas veces uno se encierra en decir no, 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 todo el mundo miente, yo soy bueno y acá me trataron mal y punto, yo sigo porque así soy yo. Entonces realmente es ir a algo reconocer que te falta y la verdad es que lo admiro en ese sentido. Muchas gracias, Raquel, lo que tal vez ahora sí tengo que terminar porque ya me preocupa todo lo que voy a tener que editar. Ojalá que tengamos alguien bueno en la federación, alguien que en la cabeza que sea bueno, porque yo, la gente que está abajo, a ninguno le he hecho la culpa ni a jugadores ni entrenadores, a ninguno de ellos, a ninguno. no es su culpa de ellos porque los de arriba fueron los que los llamaron porque si el de arriba es inteligente, los de arriba fueron los que le llamaron y no les pusieron el camino, le dijeron, esto queremos y así lo vas a hacer y si no te gusta, adiós. Y espero que la próxima presidencia que entre, que algo mal y me van a criticar más, ya la gente está cansada de estar, tienen un peso en la espalda de críticas que es increíble. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú no abres las puertas. Tienes con decirte que en la Videna, que es donde entrenaba la gran mayoría de selecciones, llegó hasta un punto a prohibirse que las personas vieran lo que estaba haciendo la otra persona al lado. Si entrabas por una cámara y la cámara la tenías que poner en una posición en la que suelemente enfocara a tu propio equipo. O sea, como que dividieron. Dividieron. Dividieron el car. ¿Pero de quién es la culpa? ¿De quién lo autoriza? En este caso, yo siento que es la cuestión del resultado. El que la autoriza tiene la culpa. El presidente, porque el presidente nunca se apareció y dijo, ¿y aquí qué pasó? Entrenadores, los tres, los quiero aquí, ¿qué pasó? Nosotros somos un equipo, nosotros no somos un país, ¿qué somos? Aquí no hay competencia entre ustedes, es ayuda entre ustedes, ¿qué vamos a crear mejor? Eso es a lo que yo me refiero. ¿Entiendes? Porque, como te digo, yo te doy un equipo a ti, Tony, un equipo a mi tocaya y el otro equipo yo y vamos a competir y, guau, yo tengo que ganar, yo no quiero darte mi jugadora, guau, dame mi jugadora porque es de mi edad. Entonces, vienen el problema, no, que no quiero y quién eres tú para decirme que tú no quieres, la federación es que me tiene que decir. Claro. Tú agarras lo que tú necesitas, tú, tú, tú y tú. Y si no te gusta, pues buenas tardes, caballero. Ahí quedamos. ¿Quién tiene la esto más cerca? Ok, ustedes que tienen la esto más cerca, ustedes vayan a entrenar con ese equipo. ¿Entiendes? Van a venir mejor al final, ¿no? Pero si la vas a necesitar solamente para estar sentada 24 horas en la banca, tampoco no te la lleves. Es cierto. Entonces, es algo que, es algo que tiene que ser inteligente. Los entrenadores se tienen que sentarlos todos juntos y hablar, y hablar. ¿Entiendes? Tienes que pelear, no tienen que tener las mismas ideas, no tienes que pelear, pero tienes que hablar y decir, no, esto no me gusta, esto sí me gusta, ¿qué vamos a hacer? Es una forma normal de estar de desacuerdo y en acuerdo con cosas, porque no me tienes que dar la razón todo el tiempo, sí, 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 sabes que está mal. Tampoco no tienes que ser buena gente conmigo todo el tiempo, no tienes que estar diciéndome sí todo el tiempo, ¿no? A veces, no, eso no está bien, no lo vamos a hacer así, no me gusta, no me hagas esto. No, pero que no, no te estoy diciendo, pero viene y después, oh no, yo lo estoy haciendo esto por esto, por esto, por esto. Oh, ok, ¿entiendes? Pero es una forma, pero yo voy a decir arriba, es arriba, arriba, arriba es lo que tenemos que tener a alguien que machaque, diga, no, así no es. No, Mr. Park se ponía duro, pero el comandante en la cochea, en ese tiempo era comandante, después ya era mirante, él lo ponía en su sitio, a Park, cálmate, lo ponía en su sitio, ¿entiendes? También lo ponía él en su sitio, Mr. Park peleaba por lo que, pero también lo ponía en su sitio, ¿entiendes? Porque tienes que tener a alguien fuerte arriba, ¿cierto? Alguien que te ponga límites. Claro, después de ahí, de que me van a venir a decir qué es lo que yo voy a hacer, no, ni Mr. Park me decía, y esas son palabras mayores, ¿no? Mr. Park me decía, no levante a ir, ¿por qué? Es que no, Cecilia no puede regresar, cuando le bloqueen, le cambio la levanta, mientras me esté dando resultados, no la voy a cambiar, quedamos Mr. Park, porque tampoco nunca me puse malcriada, pero tenía muy buena comunicación con él, me decía, ok, está bien, usted sabe, entonces, es una cuestión de comunicación, una cuestión de comunicación, pero que tú me vas a venir a decir, ay, no, pero que, ah, qué barbaridad, ¿por qué haces eso? No es tu problema, o anda, tú tienes que hacer esto, nada, no, 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 cada uno tiene que saber lo que le gusta, lo que hace, y este, tu tranquilidad personal, tu felicidad, es muy importante, es muy importante. Muchas gracias, Raquel, la verdad es que ha sido un programa fenomenal, creo que ha sido una de las mejores sobremesas de voleibol que hemos tenido. Muchas gracias por acompañarnos. Soy muy abierta, soy muy abierta, me gusta decir las cosas como son, si a que no le guste, sorry. A nosotros nos encanta. Ok, muy bien, espero que a la audiencia también le guste, pero ellos deben de pensar que será bien. Estoy seguro, yo lo voy a contar. Porque esto no viene solamente de ahora, eso viene de mucho tiempo, Pilar es buenísima gente, me encanta la señora, mucha gente, es muy buena gente, pero tenemos que saber más a lo que nos metemos, pero eso no viene de ahora, eso viene de lejos, eso viene de atrás, entonces vamos a tratar de corregirlo, vamos a tener, alguien tiene que tener una cabezatura en esa federación y esperemos de que lo que he dicho, la gente lo piense, los que van a entrar a la presidencia y que pongan todos los pros y pongan todos los contras y todo lo que pueden hacer y que se empapen más que es el trabajo de una federación y, ¿no? Porque van a tener que buscar sponsors y van a tener que tener muy buena labia para eso y van a tener que tener muy buena gente, la gente que te hace bueno es la gente que tienes alrededor, para ser un entrenador bueno tienes que tener unos asistentes buenos, si tienes asistentes malos te fregaste porque caíste, ¿no? Yo siempre vivo orgulloso de mis asistentes, yo digo, ellos me hicieron, ellos me hicieron buenos, siempre, siempre acuérdese de lo que las personas de tu alrededor son las que te van a ayudar a ser buenos, si tienes personas malas, sácalas, porque no te van a ayudar en nada, te van a destruir, eso es muy importante de que los que van a ser presidentes que sepan, que sepan que los van a, que tienen gente buena, que tienen gente capaz, que de repente hasta saben un poco más que tú y te van a ayudar en eso, de verdad, es verdad, y que sean abiertos en lo que les van a decir porque hay veces que tienen, tienen mejor visión en algunas cosas que nosotros y no sentirse la cara, qué barbaridad, tú eres solamente el asistente, igualito con mis asistentes, igualito, todo entrenador que tiene un asistente tiene que ser abierto también a lo que su asistente le dice y tiene que tener un buen asistente para ser un buen entrenador y con eso voy a cerrar para que se puedan ir. Muchas gracias Raquel, muchas gracias. Realmente ha sido un Hablan los que saben porque creo que que ha hablado una persona que sabe muchísimo. Muchas gracias Raquel. Gracias, gracias. Hasta la próxima oportunidad. Chao. Ok, gracias. Chao.